Ehh, vamos a ver ¿Qué? Puede ser Un chingo de vías en las patas, solamente un poquito Un chingo 南 Spomenal Un chingo Un chino Un chingo Un chingo Un chingo Bueno, así es para probar. No, no. Eh, no. No, no. Vamos, cara. No vi grave. Vamos a tierra, vamos a automáticamente. No sé, no. Corte. Cercame. Ah, no hizo nada normal. No, no. Vamos por acá. Oh, ho, ho, ho. Que verga lo aguantó. No. Sí, que escucho a alguien también por aquí en el lago. Ay, me estoy cansando. Vamos balas Warmage Estos son Muchisimo daño Básicamente los impactos Bueno Nada caro Veamos como estamos aquí Gran Aspio Todo bien Todo bien Wow Wow Estos como que van armados Van con un chingo de escopetas Eso si es peligroso Hijo de perra me asusto Que camper tan hijo Increíble Increíble Una M870 Ok Interesante Vamos a llevarnos por esto ¿A qué balas tenía? Entonces 70 rip Ok Vale Parece que son unas balas Muy potentes Para escopeta Para llevarlas Granadas Bueno Granadas No tengo más espacio Para llevar granadas Así que puedes No tengo que dejarla Este casco tiene Ok Tiene una M80 Oh Estos sí Los vamos a comprar Vamos a probarlas Pues ah amiguito A ver este Este ya lo revisé Nivel 9 Básicamente el mismo equipamiento Vale Esto es mucho mejor Lo he consumado Un chingo Tiempo El de Aguecha 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 Bien No Estoy me llorando Ah no más Es peligroso Que ab lässt Es peligroso Atenez P enterprises Leon Oh Cheguen por aquí Para el izquierdo No El copierranc El copierranc El copierranc El copierranc El copierranc El copierranc No puede ser Puedes creerlo No me jodí Un brazo La luz no me dejaba absolutamente nada Ay Dios Puedo creerlo No lo puedo creer No lo puedo creer Vale se me volvió el disco Escucho el escáner Actualmente Me lo puedo creerlo El calcet Cucurro El... En el Un... 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 Ahora pues Está llegando F***, no puedo ir por esa luz ¿Qué pasa, amiguito? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, amiguito? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, amiguito? No, pero aquí no hay 60 Pero No, pero aquí no hay 60 Ah, dios, ¿o un gatito? Uy, alguien tenía Una guerra Terrible Jajaja 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 Didn't Visible En ¡Suscríbete al canal! 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 WTF cuantos balazos aguantó esa cosa? Uff, si un cristal allá atrás no se veía por las fucking plantas Me salvo el chaleco Que bueno, creí que no llevaba mucho calibre pues en un pato no Así el cargador con ese de allá atrás Vale No hermano, y usted que? No me sepa aguantarme tanta bala Ok, esto se ve como interesante Guarda estas balas ahí Si hay alguien allá a la derecha Vamos a investigarlo en un momento No se que balas tiene No se si me sirvan 7000 litros 12x70 es de que? Porque no, no Ya no hay un trato No hay un trato ¡caso un trato! Oye, alguien, pero ¿dónde? ¿Será que está en la ría? No está abajo Vale, perfecto En este juego Las escopetas se deben tener cuidado No se pueden subestimar Y básicamente Es porque la balística real De una escopeta realmente tiene bastante alcance Es como en los juegos Como el Battlefield o el Call of Duty Que después de cierta distancia las escopetas no hacen casi Absolutamente nada, no, aquí la balística Trata de hacer lo más real posible Entonces por lo tanto Por eso es que una escopeta desde luego te puede matar O sea, porque es del alcance que realmente Hasta aquí una escopeta te da sobrado Bueno, creo que esto ya está Si no estoy mal creo que yo iba a cambiar de edificio Yo iba a saltar este edificio ¿Reλάpan un hueco? No es cierto Sato la ría ¿Verdad? No, sé que tampoco ова saltar este edificio vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo está bien, 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 muy bien ya que no hay más nada ¿qué? Increíble ¿Qué verga pasó ahí? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Me dio En Me dio algo en medio Disparo en la cabeza por las orejas Increíble Increíble Nada, aquí ya sé si te dan un disparo en la cara Pues, adiós Ay Verga